Diálogos de Bisturi, un espacio de podcasts de actualidad en patología quirúrgica para estudiantes de medicina, creado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, con la colaboración de estudiantes y de cirujanos de prestigio en las diferentes áreas de la especialidad. Buenos días, mi nombre es Enrique Martínez y soy estudiante de sexto de medicina en la Universidad de Valencia. Hoy, en Diálogos de Bisturi, el tema que abordaremos es el de tumores de colon, más en concreto el cáncer colorectal. Para ello, tengo el honor de estar acompañado de Vicente Pla, médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo, miembro de la unidad de coloprostología en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, además de profesor asociado en la Universidad de Valencia. Buenos días, doctor Pla. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por acompañarme hoy. Un placer compartir contigo este momento. Muy bien, igualmente. Pues, en primer lugar, quería hacerle una pregunta que podríamos hacernos cualquiera de nosotros. Bueno, ¿qué es el cáncer de colon, doctor Pla? Bueno, el cáncer de colon se entiende como los tumores que afectan al intestino grueso, que es la parte final del tubo digestivo, y dentro del concepto del cáncer colorectal distinguimos lo que es el cáncer de colon, que es cuando está localizado entre el ciego y la unión recto-sismoidea, y luego el cáncer de recto, porque aunque tienen muchas similitudes, hay algunas cosas, sobre todo el cáncer de recto, que lo diferencian un poco en cáncer de colon. Y hoy vamos a hablar solamente, o vamos a centrarnos en lo que es el cáncer de colon. Es importante porque en los últimos años se ha convertido, si lo analizamos de forma global, incluyendo ambos sexos, se ha convertido en el cáncer más frecuente en España, por delante del de próstata, de mama, de pulmón o de vejiga. Y, bueno, esto lo hemos visto en el contexto de un crecimiento del número de pacientes afectados de cáncer en los últimos años, debido al envejecimiento de la población, al aumento de la población, y también, pues, a la exposición a diversos factores de riesgo, como el tabaco, el alcohol, el sedentadismo, etcétera. Y también, afortunadamente, también hemos visto que aumentan los casos porque hemos mejorado en el diagnóstico precoz. Muy bien. Bien, pues, como usted decía, en España se diagnostican 40.000 nuevos casos al año de cáncer colorectal, de los cuales el 39% fallecen debido a esta enfermedad. Bueno, ¿cómo se traducen estos números en la carga asistencial diaria a la que se enfrenta usted y su equipo? Pues, efectivamente, la carga asistencial que requiere, que generan hoy en día el cáncer de colon en nuestro medio es elevada. Si tienes en cuenta que se ha calculado que la actividad de un servicio de cirugía general, el 40% de esa actividad es actividad relacionada con la coloproctología, es una, todos los problemas de coloproctología, las patologías de coloproctología son muy prevalentes. Hoy en día, en cualquier unidad de cualquier hospital, la actividad de una unidad de coloproctología prácticamente 80 o 90% es cáncer colorectal. Por lo tanto, en un servicio como el nuestro, en un hospital terciario como el nuestro, que atiende a una población de casi 300.000 habitantes, te podría decir que se hacen entre cinco y alrededor de cinco casos semanales como media, de que se intervienen pacientes con cáncer colorectal. Estamos hablando de 300 procedimientos prácticamente al año. La verdad que son números bastante impresionantes que reflejan la elevada carga asistencial que tiene hoy en día el sistema sanitario en una ciudad, por ejemplo, como es Valencia. Bueno, quería preguntarle, ¿cuál es el perfil de paciente que acude a consulta por primera vez? Es decir, estos pacientes, ¿cuál es el signo que le alarma a los pacientes a pedir cita, a decir voy al médico? Bueno, pues hoy en día tenemos dos grandes grupos de pacientes que acuden a una consulta. Ten en cuenta que cuando los pacientes llegan ya a la consulta de cirugía y a la consulta de una unidad de coloproctología, pues ya llevan un recorrido. Pero para resumir un poco, te diría que hay que plantear dos escenarios en los que los pacientes acuden. Uno es cuando el paciente acude porque ha presentado un síntoma. Y luego, uno muy importante, es todos los pacientes que vemos que provienen del programa de screening de cáncer de colon. Entonces, los pacientes que habitualmente, lo más frecuente en motivo de consulta, sí que depende de la localización del tumor. Los tumores que están localizados en el colon derecho, la forma más frecuente de presentación es por anemia. El paciente que bien por síntomas o bien por analíticas de rutina se detecta una anemia. Dentro de ese estudio de esta anemia sería descartar tumores del tracto digestivo, que es una de las causas frecuentes. Entonces, se les practica una colonoscopia y se descubre un tumor en colon derecho. Pero también pueden presentar síntomas del tipo en el colon derecho, por ejemplo, es más frecuente que el paciente pueda llegar a notar, a palparse una masa o que presente cambios del hábito intestinal con cuadros suboclusivos o directamente los pacientes que se presentan con casos complicados que su primer síntoma es la oclusión intestinal. Los pacientes que tienen tumores en el lado izquierdo, el síntoma más frecuente habitualmente es el sangrado. En forma de rectorragia o en forma hematoquecia, suele ser el signo de alarma que hace que el paciente consulte. También puede, otro síntoma importante es el cambio del hábito intestinal con tendencia al estreñimiento, entonces suele ser un signo de alarma también. Y luego, como te decía, tenemos el grupo de pacientes asintomáticos que dentro de programas de screening, porque el cáncer de colon cumple todos los criterios para ser un diana de generar un programa de screening, porque es un tipo muy frecuente y porque existen pruebas sencillas y sostenibles desde el punto de vista económico para el sistema sanitario que nos permiten realizar estos programas. Concretamente se están realizando test de sangre oculta en heces a partir de los 50 años a la población y en caso de que sea positivo, pues se practica una colonoscopia y este es otro modo en el que vemos los pacientes asintomáticos que vienen del programa de screening. Muy bien, muy bien. Y siguiendo con el tipo de paciente, estos pacientes, el cáncer colorrectal, lo podemos ver en mayores de 50 años y sabemos que hay un componente genético en uno de cada cuatro pacientes. Sin embargo, ¿qué podemos nosotros, a cualquier edad, hacer para prevenir su aparición en la medida de lo posible? Sí, como dices, hay algunos casos que tienen una relación genética. En estos casos normalmente hay un primer paciente en el que se detecta la sospecha y bueno, hay unos criterios para de sospecha de estos cuadros relacionados de cáncer de colon relacionado con la genética y básicamente hay unos criterios en los que según hay acumulación de casos familiares o de aparición en edades más tempranas o algunos otros tumores relacionados, digamos que cuando se dan estas circunstancias, normalmente, como te digo, siempre se estudia a partir de un primer caso familiar y cuando hay una serie de criterios que establecen estos cuadros de sospecha y entonces se recomienda un seguimiento diferente para los familiares de estos pacientes o para las familias que se detecta que pueda haber un factor de riesgo hereditario. Hay unas unidades de consejo genético que son las que van a analizar si se dan las circunstancias, se dan los criterios de selección o de indicación para realizar estos test genéticos y a partir de ahí realizar unos programas de seguimiento, de detección precoz en esas familias que son distintos a los que se utilizan en la población general. A nivel global, a nivel poblacional, ¿qué podemos hacer para prevenir el cáncer de colon? Pues bueno, no es un tumor en el que se haya relacionado o se haya encontrado un factor de riesgo único como puede ser el tabaco en algún otro tipo de tumor tan directamente relacionado, pero sí que hay algunas cosas que se pueden hacer y que se pueden recomendar a la población para intentar disminuir el riesgo, sobre todo en hábitos higiénico-dietéticos. Se ha visto que hay algunos alimentos que pueden estar relacionados y por lo tanto recomendamos que se tenga una dieta rica en fibra, con mucha fruta, verdura, con pescado, con aves de corral, con importante aporte de leche y productos lácteos y que se modere el consumo de carne roja, que se modere el consumo de carnes preparadas y de, por ejemplo, de carne cocinada directamente a fuego, con brasa, todo esto. No es que no podamos tomar este tipo de alimentos, pero sí que se aconseja un consumo moderado. Igual que aunque no tiene una relación tan directa como con otro tipo de tumores, pero lógicamente también se aconseja evitar el tabaquismo y moderar también el consumo de alcohol. Por otro lado, pues una actividad física que evite el sedentarismo, que evite la obesidad, porque también indirectamente se ha relacionado con esto. Entonces, son medidas higiénico-dietéticas generales que en el cáncer de colon también pueden tener importancia y que debemos evitar. Muy bien, pues yo creo que esto es de vital importancia porque es qué podemos hacer cada uno de nosotros, como parte de la población, pues para mejorar nuestra salud y en general nuestra supervivencia. Bueno, ya tenemos al paciente en consulta. Bueno, actualmente el colectivo médico contamos con una batería de pruebas complementarias que nos ayudan tanto al diagnóstico definitivo como conocer la extensión y planificar el tratamiento. ¿Cuáles de estas pruebas complementarias son las que se utilizan? ¿Hay algún gol estándar? Sí, normalmente, como digo, ante cualquier signo de sospecha o directamente del screening, la prueba que nos va del diagnóstico es la colonoscopia. La colonoscopia que además permite biopsiar la lesión y tener un diagnóstico de certeza de que estamos realmente ante un cáncer de colon. Una vez tenemos esto, lo que tenemos que hacer es lo que llamamos un estudio de extensión. Es importante conocer el estado de la enfermedad tanto desde el punto de vista loco-regional como a distancia. Y esto hoy en día, la prueba que realizamos es un tacto raco-aldómino pélvico con contraste oral intravenoso que nos va a permitir, como te digo, pues ver la relación del tumor, el tamaño tumoral, la localización, su relación con estructuras vecinas, si hay sospecha de que hay alguna infiltración, la existencia de adenopatías macroscópicas, también la podemos analizar en el contexto de la evaluación loco-regional del tumor. Y luego, pues descartar que exista enfermedad a distancia, que exista metástasis. Habitualmente el sitio más frecuente es el hígado, luego en pulmón y luego ya el resto son menos habituales en otras localizaciones, pero esto con el TAC, como te digo, lo vamos a saber. En esto estamos hablando del cáncer de colon. El recto tiene otras peculiaridades y hacemos alguna otra cosa, sobre todo desde el punto de vista loco-regional, pero en el cáncer de colon, habitualmente, con el diagnóstico, la coloscopia y la biopsia, y luego con el estudio de extensión con el TAC, todo lo cual dominó pélvico, suele ser lo estándar, suele ser suficiente. Muy bien. Una vez biopsiamos estos tumores, la literatura nos dice que el 95 de ellos son de la estirpe adenocarcinoma y la localización más frecuente es en el sigma, la porción final del intestino grueso. Mi pregunta es acerca del pronóstico del paciente según la localización del tumor. Bueno, hay diferentes factores que van a afectar el pronóstico a estos pacientes. Lo más importante es el estadio tumoral. Como sabes, los tumores, concretamente el tumor de colon, utilizamos el estadio tumoral, el TNM, que está basado en la afectación de las distintas capas de la pared del colon por parte del tumor, la existencia o no de adenopatías infiltradas por el tumor y la existencia de metástasis. Entonces, lógicamente, cuanto a una menor penetración en la pared del tumor, si hay ausencia de enfermedad de distancia, ausencia de enfermedad linfática, lógicamente estamos en casos de mejor pronóstico que cuando estamos ante un caso que ya tiene metástasis o un caso que ya tiene afectación de ganglios linfáticos. Entonces, esa es la forma clásica en la que hemos evaluado el pronóstico. En los últimos años hemos avanzado también en factores biológicos y factores genéticos del tumor que también tienen importancia pronóstica. Hay muchas líneas de metástasis, hay cosas que ya están muy establecidas y hay múltiples líneas abiertas en este sentido y seguramente en el futuro tendremos una información mucho más precisa y mucho más individualizada sobre el pronóstico concreto de cada paciente en función de este tipo de marcadores biológicos y en función de factores genéticos que expresan de forma diferente tumores que a priori con los sistemas clásicos nos pueden parecer iguales. En ese sentido sí que parece que los tumores, hay algún estudio que ha visto que los tumores del lado derecho podrían tener peores factores pronósticos que los tumores de la izquierda, pero no directamente por la localización sino por este tipo de factores que te decía. Muy bien, muy bien. Vamos ya encarando la recta final. Para este tipo de tumor el único tratamiento efectivo hoy en día es la cirugía. ¿En qué se basa el tratamiento y cuáles son las distintas vías de abordaje? Bueno, el tratamiento quirúrgico como dices efectivamente en cárcel de colon hasta la fecha es el único tratamiento que podemos considerar como curativo aunque esto no significa que sea el único tratamiento. Lógicamente el tratamiento médico, el tratamiento con quimioterapia y con otros fármacos es fundamental también. Hoy en día el cáncer colorectal no se entiende de otra forma que con un manejo multidisciplinar y de hecho las decisiones cada vez se toman menos de forma individualizada y está desde hace ya algunos años muy establecido que tanto la toma de decisiones como el seguimiento se realiza dentro de comités multidisciplinarios donde están representadas todas las especialidades que están relacionadas con el tratamiento de estos pacientes y el tratamiento médico ha evolucionado mucho y creo que en los próximos años veremos aún importantes evoluciones pero hoy en día el cáncer de colon es verdad que el tratamiento quirúrgico es fundamental. La vía de abordaje hoy en día creo que de elección es la vía laparoscópica la vía laparoscópica ofrece ventajas desde el punto de vista de un mejor postoperatorio para los pacientes es una vía menos agresiva y la mayoría de pacientes van a poder ser operados por esta vía uno de los objetivos del estudio también de extensión como comentábamos antes es valorar la vía de abordaje si tenemos los tomos muy voluminosos que infiltran otras estructuras pues a lo mejor nosotros vamos a preferir una vía clásica de cirugía abierta y si no se dan estas contraindicaciones pues lo ideal es realizar una vía laparoscópica que en unidades como la nuestra supera el 80% más del 80% de los pacientes hoy en día van a poder ser operados por la vía laparoscópica independientemente de la vía de abordaje que utilicemos lo que sí que hay que el tratamiento quirúrgico debe seguir unos principios básicos los principios básicos que están basados en poder hacer la excesis completa del tumor y todo su drenaje linfático todas sus vías de abordaje y para eso se necesita realizar una cirugía siguiendo los planos embriológicos los planos anatómicos entre las farcias para conseguir hacer una excesis total del tumor y todo su meso y hacer una ligadura vascular alta para poder realizar una linfadenectomía adecuada lógicamente esto va a depender de la localización del tumor la extensión de esta línea no es lo mismo en los tumores derechos que izquierdos que los que están situados en transverso o en los ángulos esto va a requerir en cada uno de estos casos una técnica diferente pero los principios básicos de excesis completa de mesocolon de ligadura alta vascular de conservar los planos embriológicos y anatómicos para realizar una excesis desde el punto de vista oncológico correcta son iguales la verdad que yo he estado en quirófano viendo como ustedes trabajan y puedo decir que todo lo que usted cuenta es tan difícil como parece Bueno, para ir finalizando tras el tratamiento tras la cirugía ¿en qué consiste el seguimiento del paciente? pues una vez se le considera curado tras la excesis del tumor y ver que en el TAC no hay ninguna afectación a distancia ¿cuál sería el seguimiento de este paciente? Bueno, estos pacientes como he dicho se manejan de forma multidisciplinar y siempre van a ser seguidos posteriormente tanto por el servicio de cirugía como por oncología Si los pacientes una vez operados tienen criterios para recibir un tratamiento de quimioterapia posterior un tratamiento adyuvante basado en los hallazgos de la extensión del tumor cuando se analiza la pieza quirúrgica o no independientemente de esto van a ser seguidos por los dos servicios Hoy en día está muy protocolizado cómo se debe hacer el seguimiento pero básicamente los pacientes van a se realizan controles con analíticas y el marcador tumoral el CEA y pruebas de imagen como el TAC y colonoscopias y todo esto se va espaciando con el tiempo cada vez más es decir durante los primeros primer año primeros dos años ahí se realizamos más pruebas y con el tiempo pues prácticamente los pacientes llegan a tener controles una vez al año pero bueno cada servicio o cada centro puede tener esto protocolizado de manera que lo haga las pruebas de seguimiento la solicite más el servicio de cirugía o el servicio de oncología esto depende un poco de la organización ya de cada centro pero son los dos servicios los que tienen que estar implicados en esta evolución un comité como se conoce multidisciplinar sí pero aparte del comité que es muy importante sobre todo en la toma de decisiones al principio del caso luego en el seguimiento también periódico en la consulta habitualmente por el cirujano que ha operado al paciente y por el servicio de oncología fantástico muy bien pues ya me comunican que se nos va acabando el tiempo voy a hacerle la última pregunta y para mí una de las que más esperaba bueno ¿cómo imagina usted el futuro de la cirugía de cáncer del colon de cáncer colorectal qué avances por utópicos por lejanos que ahora los veamos le gustaría a usted presenciar bueno yo creo que siempre el avance desde los últimos años y así va a ser el futuro ha sido conseguir realizar tratamientos quirúrgicos cada vez menos agresivos el camino de la cirugía mínimamente invasiva que se inició hace unos años aún podemos evolucionar un poquito más y el objetivo va a ser tratamientos curativos cada vez de mayor proporción y aportando mejor calidad de vida no sólo en la cirugía que ya como te digo yo veo que la cirugía robótica va a ser la cirugía habitual en los próximos años que va a haber muchos avances en la planificación individual de cada caso utilizando modelizaciones de tres dimensiones utilizando realidad virtual realidad aumentada en fin todo esto tecnología que va a facilitarnos la cirugía la va a hacer cada vez menos agresiva y va a permitirnos que hagamos cirugías mucho más dirigidas a las necesidades individuales de cada paciente sobre todo en cuanto a las linfadenectomías pero por otro lado va a evolucionar también el tratamiento médico y en el sentido de que cada vez vamos a poder saber con anterioridad por marcadores biológicos por marcadores genéticos qué pacientes van a responder a qué tipo de tratamientos y qué pacientes no y por lo tanto vamos a poder aplicar tratamientos médicos más eficaces y menos tóxicos y como está pasando ya en el cáncer de recto llegaremos a dejar de operar algunos pacientes porque el tratamiento médico haya conseguido respuestas completas de sus tumores muy bien pues nada yo con esto doy por finalizada la entrevista quería agradecerle Vicente personalmente que hayamos pasado este rato tan agradable y bueno yo quería ya improvisando un poco quería terminar remarcando la importancia del cáncer de colon pues en la población general todos sabemos que el cáncer de mama hay que hacer tantos años una revisión pues en el cáncer de colon también y sobre todo a partir de los 50 años tanto en varón como en mujeres y bueno pues simplemente remarcar la importancia de los planes de cribado y unos buenos hábitos higiénicos dietéticos claro así es ha sido un placer compartir contigo esta entrevista y también este tiempo que has estado con nosotros en la unidad y has hecho una reflexión final que es importante porque el diagnóstico precoz es clave para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer de colon fantástico pues muchas gracias doctor hasta la próxima muy bien chau chau Gracias por ver el video.